Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si de ti me izaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Tú me traes un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando. ¿Qué quieres y pa' cuándo? Y así estoy sedentrando, que me he vuelto un poco loco. Mereces un amor que te quiera despeinada, mereces un amor que escuchas cuando cantas, que se apoye en tus ridículos, que respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no la asuste caer. Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía. Yo no conozco a nadie mejor para Mario que María. Que hay mejor para un tío que se ha recorrido las orquestas de todos los pueblos, que una persona que ha cantado luna. Mereces un amor que se ha recorrido las orquestas de todos los pueblos. Mereces un amor que se ha recorrido las orquestas de todos los pueblos. Mereces un amor que se ha recorrido las orquestas de todos los pueblos. Mereces un amor que se ha recorrido las orquestas de todos los pueblos. Mereces un amor que se ha recorrido las orquestas de todos los pueblos. Mereces un amor que se ha recorrido las orquestas de todos los pueblos. Mereces un amor que se ha recorrido las orquestas de todos los pueblos. Mereces un amor que se ha recorrido las orquestas de todos los pueblos. Gracias.